... Ahí está algo, 19 de agosto de 2014. ¡Ah, ya no está! Ah, ya lo vi Ahí está Ahí sigue, le voy a dar un panorama de donde está el Cerro de las Mitras Ahí está el Cerro de las Mitras Y este objeto está allá arriba ¿Dónde está? A ver Es que entre las nubes no lo veo por lo oscuro Debe estar por ahí Ahí está Más un Más Ahí es 60 De zoom A ver qué les parece Si es un globo, una bolsa O qué es Va lentamente por todo el cielo Y va hacia el poniente No sé por qué tiembla esto Pleno centro de Monterrey Avenida Madero Cerca de la central Ahí es subnormal Ahí le voy a acercar poco a poco Ahí se empieza a ver por la nube Ahí pasó algo rápido Creo que es un pájaro Pero ahora muy rápido Y ahí voy a acercarle un poquito más Y todo el zoom 60 que trae la cámara Miren, ahí pasó otra vez algo rápido ¿Vieron? Del lado izquierdo Como que está dando vueltas Déjame retirar un poco Voy a seguir grabándose aquí Pase mi autobús Se va a mover otra vez Porque se van a centrar Ahí sigue Muy lento De hecho aquí abajo No se siente aire Aquí abajo no se siente aire Entonces Allá arriba Ya viene mi autobús Rápido que pase algo Antes de dejar de grabar Cuando ya me voy Porque ya llevo mi autobús Ahí voy a preguntar Si a todos Sonos 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 Sonos